Tateana, cuéntanos, ¿cómo surge el Festival Medellín en Corto? Bueno, Medellín en Corto surge como un proyecto de aula liderado por diferentes docentes del área de comunicación social, publicidad y diseño de la Universidad Católica Luis Amigó. La idea es que los estudiantes a través de sus trabajos en las materias de apreciación artística, apreciación cinematográfica, fotografía, lenguaje de cine y TV, aporten nuevas narrativas y nuevos formatos digitales alrededor de las temáticas del festival. Tatiana, ¿y cuáles han sido esos componentes temáticos fundamentales del festival? Cada versión ha tenido un eje temático específico. La primera versión tuvo como eje temático el caos como experiencia estética. Aquí trabajamos a partir de todo lo que tiene que ver con la experimentación, con la estética del caos. Ya en la segunda versión, fue una versión muy minimalista, fue una versión más intimista, más acercada como al concepto del cine clásico. Aquí hicimos una exposición al aire libre interviniendo los espacios de la universidad, con una pantalla al aire libre. Teníamos la visión romántica del cine, del Nickelodeon, que fue el primer teatro. En la tercera edición de Medellín en corto, volvimos a un eje temático muy fuerte, que fue la estética surcense, basándonos en el cine de Todd Bromney con Fricks. También trabajamos el performance de Oliver de Sagazan, que es la transfiguración y sus deformaciones corporales, y textos de Humberto Eco y Michel Foucault. En la cuarta edición de Medellín en corto, trabajamos un eje temático muy importante, que es el arte digital y la comunicación transmedia. Además, en esta versión, ya salimos a un ámbito un poco más abierto, porque también hicimos convocatorias en otras universidades y en otras facultades de comunicación social. En la quinta versión, el eje temático fue museología urbana y prácticas artísticas comunitarias. Ahí retomamos el trabajo del artista, del artista del arte urbano, del artista que trabaja con la comunidad. Entonces, tenemos invitados muy bonitos, que siempre han trabajado con grandes comunidades, o temas de inclusión a través del arte y de los medios digitales. Katiana, ¿y qué espacios de formación académica tiene el festival? Bueno, el festival desde la primera edición empezamos a plantear como unos seminarios, unos espacios de conocimiento, donde los estudiantes se acerquen también a otras dinámicas artísticas, a exposiciones de profesionales en el medio. Y Jorge, ¿cómo asociamos esta convergencia mediática desde un proceso multicultural educativo? Tatiana, con todo lo que has descrito de los múltiples contextos, lenguajes y posibilidades que brinda el festival, necesariamente nos enfrentamos a un contexto multicultural, porque precisamente no solo convergen los lenguajes, los medios, sino también los distintos contextos sociales y culturales que están involucrados, particularmente porque los ejes temáticos del festival, igualmente están vinculados con realidades sociales. Por otra parte, para esta ocasión, para nuestra próxima versión del festival, y en orden a darle un componente más multicultural, se van a incluir las producciones de los estudiantes en distintos idiomas. Para esta ocasión lo haremos solamente como inglés, como lengua de intercambio, pero la idea es que a futuro también todos estos medios dialoguen también con las lenguas, y las lenguas a su vez con las narrativas, que precisamente es el objetivo de este coloquio. Jorge, y como docente de lenguas, ¿cómo es posible vincular en un proyecto de aula la multiculturalidad con la educación en lenguas? Para esta ocasión, Medellín en Corto va a tener dentro de sus producciones también textos en inglés, audiovisuales en inglés, e incluso posiblemente en otras lenguas, en tanto que se permite ese diálogo de una manera efectiva, no solo con la producción de los estudiantes, sino también en un contexto pedagógico. Jorge, ¿y cómo vinculamos a los estudiantes en todo este proceso? Tatiana, los estudiantes se pueden vincular de muchas maneras al festival. En primera instancia, pues están los estudiantes de comunicación social, que además de estar trabajando con los cursos de apreciación artística y literatura clásica, estén cursando inglés y quieran, a través de experiencias de lectura de materiales y también de exposición a distintos documentos, generar procesos audiovisuales y artísticos en inglés como lengua extranjera. Por otra parte, también tenemos los estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras, que en sus procesos de práctica han utilizado el arte como medio para la enseñanza de los idiomas. ¿Cuál es la metodología que se aplicaría en el aula para que esto funcione? Bueno, vamos a hablar por una parte de José Luis Pardo, que en su texto Estética de lo peor menciona algo muy interesante, y es que la experiencia estética igualmente es una experiencia lingüística. ¿Por qué? Porque él lo enuncia como un asunto de la especulación asociada también al ocio, pero es decir, cómo ese ocio y cómo esa producción del lenguaje que está asociada a esa especulación en relación con lo estético puede llevar al estudiante a que efectivamente llegue a construir el discurso. Jorge, cuéntanos, ¿qué referentes conoces alrededor de este tipo de experiencias? Tatiana, realmente la literatura comparada proviene de la antigua retórica griega, cuando se habló del concepto de éxfrasis. Pedro Agudelo Rendón retoma ese concepto en su ensayo Las palabras de la imagen, en donde efectivamente se puede establecer un diálogo entre la literatura y la producción verbal y la producción de la imagen, precisamente porque el objeto de la literatura comparada es el estudio de las relaciones, de esos mecanismos que existen entre la literatura con otros medios. ¿Cuáles son los vasos comunicantes que permiten a su vez la construcción de otros significados? Tatiana, es claro que con tanto es muy difícil llegar a una conclusión, pero ¿cuáles son los retos a futuro que plantea el festival? Bueno, el festival, tenemos muchos retos a futuro, sobre todo adaptarnos a nuevos medios, nuevas plataformas, plantearnos el festival desde lo internacional, abrir un poco también esas puertas a otros contextos, a otros idiomas, a la convergencia de toda esa multiculturalidad que queremos. El reto más grande es ser muy intuitivo al determinar o al identificar estas nuevas narrativas, estas nuevas formas de expresión. Por ejemplo, el año pasado con lo de la emergencia sanitaria, con el COVID-19, pues nos tocó hacer el festival de manera digital, totalmente virtual. Y bueno, fue un reto, como en todos los sectores aprendimos mucho, pero eso también nos abrió las puertas a tener un sinfín de invitados internacionales. Entonces yo creo que el reto es constante, no solamente para Medellín en corto, sino para un sinfín de otros eventos y es, sí, ser muy intuitivo también a esos cambios y a esas necesidades sociales y culturales que el medio exige. Y yo te quiero preguntar a ti, Jorge, para ti, ¿cuál es el reto interdisciplinario que puede tener el festival ya sobre todo a futuro? ¿Qué retos crees que puede? Yo creo que a futuro, a partir de toda esta experiencia y con lo que vamos a hacer para esta ocasión, que es la apertura a otros lenguajes y a otras lenguas de creación, de acción, de publicación de productos, en donde no solamente los profesores estén involucrados, en esa producción de conocimiento, sino que también los estudiantes para abrirnos a esos espacios transdisciplinares de creación de conocimiento y de creación de nuevas narrativas. Ahí también abrimos una puerta a la inclusión, a esa comunión también de otras lenguas, de otras culturas, de otras poblaciones. Gracias. 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 Gracias.